bueno amigos bienvenidos nuevamente a este su canal de youtube calles aventuras y más hoy seguimos con la segunda parte de el zoológico vean que nos encontramos los pingüinitos vean cómo se bañan como se quitan sus plumitas o se rascan no sé qué estar haciendo pero se ve bonito lo que ellos hacen así es que vamos a disfrutar de la vista de los pingüinos o sea que hagan lo que hagan que disfruten como disfrutan vean es un baile completo que nos anda dando este pingüinito pero bueno vamos a ver los demás vean vean cómo les han hecho aquí sus sus cuevitas vean qué montón de pingüinitos nadando bonito todo pero vean sus cuevas que les hacen estos según aquí dice que están en en sudamérica argentina y uruguay allá pero creo que más en argentina y así es que vean qué bonitos son estas maravillosas aves y estás porque vean qué divertidos se ven así no digamos nadando así es que esto es lo bonito y divertido que siempre tenemos acá en este su canal tratando de que ustedes disfruten las vistas bonitas disfruten de los buenos momentos que siempre pasamos aquí para que ustedes tengan en que entretenerse ahí en su televisión y en su tableta y en su teléfono pues donde quiera que vea estos vídeos también pues invitar a aquellos que no están suscritos que se suscriban a este canal pues ya que les traemos vídeos divertidos bonitos y pues tratamos de hacer lo mejor que se pueda así es que también hay aquellos que están constantes siempre viendo estos vídeos dejen allí su like coméntenos y pues díganos qué les parece estas bonitas aventuras en estos lugares vean qué bonito y divertidos son estos animalitos pues tenemos mucho más también que mostrarles así que ahorita es el turno de estos pingüin y todos hace una feria cuando ven a las personas aquí que los estamos observando hacen una feria bonita que después disfrutan ellos y disfrutamos nosotros viendo de lo que los pingüinitos siempre están haciendo así es que qué bonita es la naturaleza qué bonito lo que dios nos ha dejado para que disfrutemos de estas vistas bonitas y las cuevitas pues siempre ahí también esos también como caminan vean cómo caminan pues uno ya descansando de la rutina de la natación así es que vean cómo caminan estos pingüinitos bonitos pensé que se iba a meter a la cueva pero no ahí sigue caminando así es que vean qué bonito lo bonito así es que vamos a mostrar el mapa también aquí donde están acá es aquí dice suramérica sí pero bien lugar ya sin pingüinos pero sin un lugar donde dice que son de argentina pero aquí sólo está suramérica pues todo así bueno pero lo bonito es que están divertidos y pues aquí estamos siempre tratando de traerles lo mejor que se pueda la mejor diversión y este canal este es el zoológico de san francisco donde usted puede venir los que vivimos aquí cerca pues venir disfrutar ver lo bonito de los animales que hay este lugar así es que vamos a hacer otra otra parte para no hacérselos muy largo los vídeos para que podamos disfrutar mucho más de estos animales vean ahí está parece un gato va pero no no es un gato esta es una que miramos qué es es un leopardo es un leopardo que está ahí este oeste es el que se da también en suramérica y centroamérica estos andan allí y esto es el rey de la selva ahí tenemos también al rey de la selva con toda su esplendor vean qué pelaje que tiene el rey de la selva así es que ahí estamos disfrutando de estas vistas bonitas disfrutando de lo que se pueda grabar para que ustedes también disfruten de estos animales que se pueden observar acá vamos a tratar de acercarnos un poquito a ver cómo se ve el rey de la selva ahí está el rey de la selva vean solo que no nos rugió y hoy nos pasamos aquí a ver un rinoceronte el cual que vimos en la primera parte pero este si tiene el cuerno de de enfrente vean en este si está con el cuerno ya que él pues tiene una armadura o pues su cuero es más doble se ve más doble pero son diferentes no especies sino que diferentes como se ven y aquí tenemos a la cantante y aquí en san francisco así es que gracias por estar aquí siempre pendientes no olviden suscribirse a aquellos que no están suscritos dejen su like comentenlo y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el zoológico hasta la próxima